Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges Cuando se ama, no se exige, no lo olvides Gracias por ver el video